muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy les traigo un tutorial muy interesante la manera de actualizar nuestros dispositivos si a mí redmi 2 pro directamente desde la página de xiaomi con el firmware original o la capa de personalización original ya que sabemos que xiaomi utiliza una capa de personal personalización llamada la nueva bueno perfecto esta actualización originalmente los redmi 2 pro vienen con sistema operativo android kit kat 4.4.4 y la actualización vamos a hacerla a android lollipop mientras esperamos que más o menos según informaciones de xiaomi a mediados de octubre o septiembre vamos a tener la actualización de más malo pues bien y si ves este vídeo y ya estamos en esta fecha en la fecha que te digo pues lo más seguro es que ya esté en la página el firmware de android más malo pues bien la actualización es exactamente la misma el procedimiento es exactamente lo mismo así es que no importa el firmware que vayas a instalar el procedimiento es igual así es que vamos al vídeo tutorial bueno lo primero que debemos hacer para actualizar el xiaomi redmi pro redmi 2 pro es conectarlo al computador para poder pasar el firmware que a continuación les voy a explicar cómo lo vamos a descargar bueno lo vamos a conectar el computador este será reconocido y nos vamos a la página web oficial de los de la capa de personalización de los xiaomi es la siguiente dirección en la descripción también les dejaré la página web y aquí está la capa de personalización para todas las marcas que soportan esta capa perfecto entonces vamos a entrar a xiaomi y a continuación nos mostrará todas las referencias para la cual para las cuales disponen de actualizaciones entonces el procedimiento para todos es igual es simplemente escoger la referencia de xiaomi que tengamos en este caso el procedimiento como les digo lo vamos a hacer con un xiaomi en redmi 2 pro entonces escogemos la referencia correspondiente a el perfecto es esta y acá encontramos vamos a encontrar los diferentes firmware o las diferentes rom de actualización oficiales obviamente descargamos la última y si ustedes están viendo este vídeo y ya ha pasado bastante tiempo me imagino que encontrarán una más actualizada la idea es que siempre escojamos la última y acá en este siguiente botón encontramos la guía de instalación que igual no la vamos a ver porque de esto se trata este vídeo tutorial les voy a explicar completamente bueno una vez la descargamos en buscamos en el almacenamiento interno del teléfono la carpeta downloader rom y si no existe la carpeta la carpeta la creamos como es el caso de este xiaomi y dentro de esta carpeta vamos a ubicar el archivo que recientemente descargamos perfecto yo lo copio y lo pego dentro de la carpeta y bueno perfecto una vez hemos pasado el firmware a nuestro teléfono nos vamos a ir directamente al procedimiento podemos desconectar el cable sin ningún problema nos vamos a ir al menú de ajustes en la última parte donde dice acerca del dispositivo ahí vemos que nos va a aparecer en la parte de abajo una flechita que nos da la opción de actualizar cuando damos clic ahí el automáticamente nos abrirá el miui que es la capa de personalización y nos da la opción de actualizar vamos a entrar acá en el menú de opciones y seleccionamos esta opción de actualizar paquetes actualización de paquetes él nos mostrará el administrador de archivos y vamos a ubicar la carpeta donde ubicamos la rom simplemente la seleccionamos y automáticamente él comenzará a hacer la actualización de la capa de personalización o el firmware como lo quieran llamar este procedimiento tarda alrededor de unos 20 minutos yo acá por obvias razones se acelera un poco el vídeo porque si no fuera así este este porcentaje iría mucho más lento bueno que les puedo decir mientras que completamos el proceso esta es la capa oficial de todos los xiaomi también ahí ve ahí veíamos en la página oficial de la capa de personalización que soporta que también es soportada por teléfonos como huawei como htc porque vemos que la gran mayoría de teléfonos procedentes de china utilizan este firmware o esta capa de personalización para casi para todos sus modelos de teléfonos perfecto entonces simplemente nos damos cuenta que el procedimiento es muy sencillo simplemente es estar pendiente de la última versión de la capa de personalización y la podemos cargar en cualquier momento y para esto no necesitamos sacar copia de seguridad ni nada porque el teléfono no se va a resetear no va a perder los programas que tenemos instalados bueno acá ya terminamos el proceso recordemos que en la vida real dura unos 20 minutos nos vamos a ir acerca del dispositivo y ahí vemos que tenemos en la última capa de personalización o al menos la última a la fecha en la que estoy subiendo este vídeo tutorial seguramente en unos en un par de meses encuentres una capa de personalización mucho más actualizada pero el procedimiento es el mismo así es que pueden hacer el procedimiento sin ningún problema esto es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo tutorial cualquier duda que tengan dejen las dudas en los comentarios del vídeo y yo estaré atento a responderlos y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial un próximo vídeo y